Cuenta regresiva para el Congreso Internacional de la Lengua Española. Mientras Córdoba desanda el camino hacia el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizará entre el 27 y el 30 de marzo, crecen las expectativas y el trajín en torno a los preparativos indispensables para recibir los invitados especiales de todo el mundo. El objetivo es ofrecerle a los asistentes el marco propicio para un debate que involucra a nuestra principal herramienta de comunicación. La agenda contempla la presencia protocolar del Rey de España y el Presidente de la Nación, y que la sociedad puede percibir como un inminente cuando advierte la evolución de los trabajos de restauración del Teatro del Libertador General San Martín, que concentrará los actos centrales. La titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Vedano, sostuvo que los argentinos seguimos teniendo presente la edición del Congreso que se realizó en Rosario en 2004, y que en esta edición se le agregará el Festival de la Palabra. Respecto a esta etapa de la programación, indicó que abraza al Congreso que comienza el 27 y que va a ser una explosión de artes en las calles y los espacios públicos. Él sí le debatirá en comisiones el futuro de la lengua española, la incorporación de los términos relacionados con la tecnología, el emprendedurismo y lo que significa hoy en el mundo del idioma. Asimismo, destacó el desafío que implica la realización del Congreso, y aseguró que se trabaja con AIMCO para que resulte productivo, brillante y lleno de arte, no solo por lo que el gobierno espera, sino porque el pueblo de Córdoba, las instituciones educativas, los clubes, escritores y artistas de distintas disciplinas, deben sentirlo como propio y participar. Todos los ejes temáticos de las distintas mesas de debate estarán enfocados en el español, y se aguarda la presencia de entre 250 y 300 invitados especiales de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes, que son las instituciones que organizan el encuentro. En Argentina se ha conformado una comisión de la que forman parte tres niveles estatales, la Nación, a través de las Secretarías de Turismo y Cultura y la Cancillería, a nivel provincial, la Agencia Córdoba Turismo, el Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Cultura, la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba y su Área de Cultura. En la página congresodelalengua.org.ar está toda la información y la ficha a través de la cual los interesados pueden inscribirse para los debates. Vedano reiteró que cualquier persona puede inscribirse ingresando a la página del Congreso y adelantó que los debates y ponencias podrán seguirse en cualquier parte del mundo a través de streaming.